Bueno mis amigos, ya estamos de regreso con detalles mágicos y este fin de semana, el día sábado, vamos a desestresarnos un poquito y quiero invitarlos a mi seminario que voy a dictar en el taller de lechería en Puerto Príncipe. Así que mis amigas, ustedes saben, los cupos son limitados, ¿qué van a hacer? Me llaman al 0414-240-5599, ¿qué tienen que llevar? Mis queridas alumnas tienen que llevar una franela blanca, sus pinceles, una tijera, un pañito y lógicamente las ganas de trabajar y un rico cupcakecito. Bueno, una merienda para compartir. Recuerden mis amigos, este sábado todas las personas que deseen o mi grupito que les gusta trabajar pintura en tela, invitadas a mi taller en lechería. Y también quiero comentarles que las guías de Tremenda Luna, de pintura en tela, bueno, se envían a cualquier parte del planeta vía correo electrónico. Así que si estás interesada, aquí tenemos, yo llamo a esta, la princesa y Rafael. ¿Por qué? Porque es una pieza bellísima de pintura en tela con las técnicas de decoupage, pintura, escarcha y ustedes pueden verla a través de mi página web www.tremendaluna.com. Bueno, ahora sí seguimos con la profesora Alexa de Bautista, quien nos tiene enamoradas con estas galletitas. ¿Sabes quién mandó saludos? La hermana de Francis. Ay, qué bella. Felicitando a Francis, muy orgullosa de las bellezas de piezas que su hermana realizó. Claro, así es, así es. Dale mucho ánimo para que siga, así es. Bueno, cuéntame, Alicia. Yo cerramos aquí abajo. A ver, vamos a enfocar aquí en la parte de abajo. Cerramos aquí abajo, yo le puse unos alfilercitos. Ok. Es fácil de cerrar. Ya le hundí los ojos, le puse la naricita. Ok. Aquí me traje unos adornitos, ¿verdad? Siempre ando con adornitos. Las abejitas que están de moda que son de, ¿tú no las conoces? De algodón de azúcar, qué bellas, bellísimas. Ajá. Ajá, vamos a ponerle los ojitos. Ok, saludos. Envía la profesora Ana y también envía una señora de Carupano, muchos saludos. Gracias. Desde la Fundación Mendoza también. Yasmira desde Ciudad Ojeda, envía un gran abrazo. Ok. Ok. Aquí entonces le ponemos sus ojitos, la naricita. Muy bien. Ella va cambiando a lo que se van adornando. Ay, miren qué bonito. Ok. Aquí, entonces con un lápiz le marcamos la sonrisa. Ok, perfecto. Como aquí el tiempo se nos va rápido. Ok. Lo importante es que ya ellas saben que le van a poner su goma aquí abajo, que la abertura tiene que quedar en la parte de aquí atrás. Ok. Esta abertura. Ajá. Esto le van a poner su gomita. Ajá. Yo les voy a hacer así. Aquí la abertura para meter las bolsas plásticas. Aquí le ponen su gomita. Ajá. Y gomita que le dé todo el contorno del cuerpo. Fíjense que esto es más que todo como un faldón. Ok, perfecto. Que es lo que lo está vistiendo a la galleta. Ok, perfecto. Y después es que vamos a ponerle su delantal. Ajá. El teléfono de la profesora Alexa de Bautista para la reservación de los cupos. Mis amigas que los cupos, bueno, los cursos son una belleza. En Puerto Príncipe, en Lechería, 0414-807-3246. 46. Ah, bueno, aquí tenemos que voltear al derecho, ¿no? Pero para que ellas tengan la idea, ¿ves? Le ponemos unas, yo le puse unas tiritas, pero yo se las puse con la misma zigzag. Con el mismo zigzag para que ellas lo crucen aquí atrás. Ok, vamos a mostrarla. Vamos a hacerlo aquí. A ver, ah, con esta. ¿Ves? Yo le puse el zigzag para cruzar aquí atrás. Ok. Y este es el faldón que yo le estoy diciendo. El faldón está aquí abajo. Ajá, vamos a mostrarle a mis amigos para que ustedes lo vean. Fíjense, Alexita, este aquí. El faldón viene aquí, ¿ves? Ok, aquí está. La magia de la televisión. Como en un momentico, la profesora Alexa ya lo tiene listo. Aquí está. Ok. Y después le ponemos entonces su delantal. Ok, perfecto. ¿Ves? Le ponemos un adornito en las manos. Le ponemos su corbática que era 11 por 11. El sombrero era 28, el diámetro. Ajá, ¿cómo sacaste la tirita de aquí? Entonces, para sacar esta tirita, yo la saco de 6 centímetros. Ajá. Porque yo coso y después doblo. Para que no se me vea aquí el filo de la tela, sino el doblez de la tela. Ok, perfecto. Entonces, yo le tomo este contorno. Ajá. Al tomarle este contorno, ya yo tengo la medida para pegarle el diámetro del círculo que sacamos aparte, ¿verdad? Ok, ok. Eso le ponemos guata, lo fruncimos y le cosemos la cinta. Ok, perfecto. Y luego, ahí sí procedemos a adornar. Y a meterle su bolsa y a guindarlo. Ok. Le ponemos un arito aquí atrás. Ajá. O se lo podemos hacer también con el hilo para guindarlo en un clavito para la cocina. Ok, perfecto. Este juego viene también para la licuadora, agarra olla y un mantelito individual. Todas esas cosas vienen en ese curso. Viene con este. Y viene para los payitos de cocina. Muy bien. Alexita, si quieres, pásame un momentito el sombrero para que le expliques a las amigas por qué estaba viendo un mensajito que alguien tenía una duda sobre el sombrerito. Ajá, explícate. Yo saco mi círculo. Ok. Le paso con la máquina el número más ancho que tiene la costura de la máquina. Y con mucho cuidado, para que no se me reviente en el hilo, empiezo a halarlo. Voy poco a poco para que no se me vaya a reventar, miren. Ok. Poco a poco. Ajá. Esto lo vamos llevando. Ajá. Y vuelvo otra vez aquí. Poco a poco, que si no se nos revienta el hilo. Muy bien. Así. Ajá. Aquí esto sí es lento. ¿No podemos hacerlo con elástica, Alexa? No, porque tenemos que pegarle el contorno de la cabeza. Ah, ok. O sea, el cintillito del contorno. Ajá. Por eso no podemos ponerle liga. Ahora, si no queremos ese cintillito, como les digo yo, entonces sí le puedes ponerle una liguita. Ok. Claro, como lo hice, como varón, pero si es una hembra, le podemos hacer el sombrero diferente. Ok. Ese sí también le podemos poner liga tranquilamente. Muy bien. Muy bien. Y le dejamos un poquito de ala. Ajá. Y recuerden que nosotros, un saludo a mis amigos que nos ven a través de, desde Barquisimeto por el canal Somos TV, lunes, miércoles y viernes, y los sábados también hay reposición. Igualmente a mi gente de Antorcha TV, que sé que no se pierden el programa, les fascina. Gracias por esos mensajes de texto. Y mi gente de Mira TV. Yo pienso, y todos los días lo digo, le doy gracias a Dios porque ustedes son maravillosos. Ustedes cada vez que nos escriben un mensaje, que nos felicitan, que nos apoyan, es como quien dice, el aporte, el granito de arena de ustedes para nosotros mantenernos cada vez en el aire con muchísimo más entusiasmo, mucha alegría y colocarle todo el amor del mundo a cada proyecto que hacemos. Y hoy mismo le van a visitar a Alexa de Bautista en su Facebook para que vean todas las guías bellísimas que ella tiene para enviárselas a todas partes del país. Ok, Alexita, nos quedan segunditos y vamos con la ganadora del día de hoy. Aquí yo tengo, taca, 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 ya, tope, aquí está, ya. Dice Mimi, feliz día, un abrazo muy grande para Alexita que siempre nos emociona con esos bellos trabajos, los quiero mucho. Y la ganadora es la señora Carmen. Señora Carmen, felicitaciones porque este, ay, yo lo quería para mí, pero no importa, ahora se lo voy a dar a usted que también, sé que va a estar encantada con este regalo y muchísimas felicitaciones. El teléfono de la ganadora, bueno, sé que se llama la señora Carmen, y es 0414-809-3616. Ok, Alexita. Aquí está. Entonces, miren acá, aquí está. Y entonces ya nosotros después lo ajustamos. Le ponemos la tirita así, cosemos todo el contorno, que ya sabemos que es este contorno. Muy bien. Todo su contorno. Ok, le vamos a acercar aquí la figurita para que los amigos lo vean, ok. Y amigos, bueno, con esta gran sonrisa, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros durante todo, durante toda la hora de nuestro programa. Ya saben, a las tres y media tenemos la reposición, los queremos muchísimo. Un beso muy grande y pórtense muy bien. Chao. Chao. Un besito. Gracias, gracias a todos.